Bueno, vámonos con nuestro primer invitado, que es nada más y nada menos una de las sensaciones musicales de nuestro regional mexicano, él es David Barraza. Este, nada, primero agradecerte la invitación, es bonito estar aquí en el programa y que me hayas invitado sobre todo. Sí te sientes de rancho, o sea, sí, sí te sientes de rancho. Sí, yo soy una persona de rancho, así es. Sí montabas a caballos. Sí, a mí me encanta, yo tengo un caballo ahí en la sala, ahí en mi casa, sí, mucha vaca ahí en el patio, así. En tu sala, muy bien. Y bueno, ¿te acuerdas que ahorita que estábamos en Backstage te comenté que tenía una sorpresa para ti? Maribel Guardia. Maribel Guardia, no, no hay presupuesto. Pues él es David JR. A ver, pero hablando de tradiciones, ¿tú sientes que eres más que él? ¿O cómo es el rol? Sí, sí, sí. No es que yo sea más que él, pero los artistas ganan y meten colaboraciones. Él tiene que andar a la peliano. Sí, pero yo aquí ando en la tendencia, pues. También, rola que subo, número uno en tendencias, en YouTube, en Spotify, los más virales, yo soy más viral ahorita.